Hola, hola, hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro, yo también estoy bien. Bueno, pues yo os quiero hacer una cosa, mirad. Tengo yo aquí una bolita roja, como podéis ver, y lo que voy a hacer es que desaparezca. Para ello voy a usar unos polvitos mágicos que tengo aquí. Ah, no, aquí no los tengo. A lo mejor los deje en el bolsillo, ¿no? A ver, sí, están aquí, están aquí. Voy a sacar un buen puñado de polvos mágicos. El tema es que son marca blanca, los compro en Mercadona y no son muy buenos, así que suelo echar mucho cuando hago esto para que la bolita desaparezca. Bueno, ellos son invisibles y no se pueden ver. Son invisibles porque son mágicos. Bueno, pues ya, ya está. Vamos a dejar que estos polvitos hagan efecto. A ver, a ver, a ver. Ya, 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 ya. Ya no noto nada en mi mano. Mirad, 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 mirad. Desapareció. Se fue la bolita a ese lugar donde se van las cosas que desaparecen. Es una dimensión mágica muy particular. Bueno, chicos, pues espero que a la mayoría de vosotros este sencillísimo juego de magia os haya sorprendido. ¿Por qué os ha sorprendido? Porque no lo entendéis. Es decir, ¿cómo es posible que haya desaparecido la bolita en esta mano? Porque vosotros sabéis perfectamente que las cosas no desaparecen porque sí. Entonces, al final del juego, pues realmente habréis sentido cierto impacto, cierta sorpresa e incredulidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto que habéis sentido, esta emoción que al final del juego os ha podido, habéis podido sentir, esto ocurre porque vuestra mente, vuestra mente condicionada, os ha engañado. Es decir, vuestra mente condicionada por la información que ya tiene dentro, os ha dicho que la bolita ha ido a esta mano. Pero no es verdad. No es verdad. La bolita no fue nunca a esta mano. La bolita se quedó en esta. Mira, tu mente te ha vuelto a decir, se ha pasado la bolita a esta mano, pero en realidad no la ha pasado. Yo no he pasado la bolita. La bolita ha seguido aquí en esta mano. ¿Por qué tu mente ha interpretado que la bolita se iba a esta mano? Porque tu mente está condicionada, porque tu mente ya tiene una información que dice que cuando yo hago este gesto, estoy pasando una cosa de esta mano a esta, pero no es verdad. La bolita ha permanecido en esta mano. Esto es así. Ahora tu mente lo que te está diciendo es que yo me he guardado la bolita en el bolsillo, pero no es verdad. La bolita sigue aquí. Te das cuenta. Tu mente te engaña. Pero no es que la mente en sí misma sea una mentirosa y disfrute engañando al ser humano en la que ella está. No. Lo que pasa es que tu mente, en función del condicionamiento que tiene, pues te da una versión de la realidad. Vamos a llamarlo así. Lo que pasa es que esa realidad que te ha contado tu mente no es verdad. Lo que ha pasado es algo diferente. Ahora sí. Ahora tu mente te ha dicho la verdad. Pero podría no haber sido así. Yo sabiendo que la mente construye la realidad según los condicionamientos que tiene o según todas las informaciones que ella tiene dentro, pues puedo fabricar un juego de magia, hacer ilusionismo y hacerte creer que en realidad no soy yo, es tu mente quien te hace creer. Pero bueno, yo hago lo que hago para que luego tu mente te haga creer a ti algo que no es. Bueno, con este juego simplemente pretendo demostrar que es cierto que la mente está condicionada, que la mente tiene una información dentro de ella, que es la que la mente usa para crear la realidad. Cuando yo miro una rosa, cuando miro un árbol, cuando miro cualquier cosa, es la mente la que me está construyendo la realidad de esa cosa. Porque la mente tira de su memoria y me presenta la realidad. Entonces, al final no veo las cosas como son. Las veo como la información que yo tengo en mi mente. Por eso muchos maestros y muchos sabios aluden al concepto de mente vacía o mente de principiante. Es decir, mirar las cosas desde una mente vacía para que entonces yo pueda realmente descubrir la realidad de esa cosa. Bueno, me estoy metiendo ya en filosofía sin cosas muy profundas y se me está haciendo largo el vídeo. A continuación os voy a mostrar otro juego de magia que está basado en lo mismo y es muy cortito en el tiempo. Y yo estoy seguro que os va a gustar y os va a sorprender. Pues venga, vamos con ese juego de magia. Cuando termine volvemos otra vez. ¿Vale? Pues venga, hasta dentro de un momento. Bueno chicos, vamos con este juego de magia que os he indicado anteriormente. Mirad, os voy a hacer una magia con estas cuatro cartas. Mirad, una, dos, tres y cuatro. Imagino que habéis observado la carta diferente, ¿verdad? ¿No? ¿No habéis observado la carta diferente? ¿De verdad? Bueno, os la voy a enseñar de cara. Tal vez de cara sea más fácil ver la carta diferente. Mirad, una, dos, tres y cuatro. ¿Qué os ha parecido? Ahora imagino que habéis visto la carta diferente. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿No habéis visto la carta diferente? Pues sí, hay una carta diferente. Mirad. Y es una figura y es negra. Tres cartas iguales y una diferente. Bueno, mirad, voy a hacer otra cosa. Vamos a ver. Esta cartita la voy a poner la segunda por arriba. Fijaros, ahora la carta diferente que es la figura es la segunda por arriba. Si yo le doy la vuelta al paquetito, la segunda por arriba ahora es la segunda por abajo. ¿Verdad? Sí, eso es lógico. Bien. Y si yo ahora invierto las cartas, una, dos, tres y cuatro. Cartas invertidas. Si yo ahora, una vez que he invertido las cartas, ahora la diferente, la carta diferente es la segunda por arriba, ¿verdad? Claro. Pues no. Se ha venido abajo. Cosas de la magia. Bueno, pues ahora, ahora mirad lo que voy a hacer. Estas dos cartitas las voy a meter entre medias de las otras dos cartas. ¿Por qué hago esto? Para ponerlo más fácil. Ahora quiero que veáis sí o sí la carta diferente. Además, os la voy a señalar. Mirad. Una, dos, diferente, tres y cuatro. ¿Habéis visto ahora la carta diferente? Sí. Ahora sí que la habéis visto, ¿verdad? Bueno, voy a volver a pasar las cartas para verla otra vez. Ya que estamos en racha, pues venga, mirad. Una, dos, tres y cuatro. Pues no. No ha aparecido la carta diferente. Bueno, las cartas diferentes son muy mágicas y hacen estas cosas. Desaparecen cuando quieren. Voy a pasar otra vez las cartas a ver si ahora la carta diferente quiere aparecer. Vamos a ver. Mirad. Una, dos, tres y cuatro. Ahora sí, ahora ha aparecido. ¿La habéis visto? ¿No? ¿No la habéis visto? Sí. Está aquí, mirad. Aquí tenéis la carta diferente. Tres cartas iguales y una diferente. Además, como podéis ver, es fácil distinguirlas de cara. Además, mirad. Las cartas iguales tienen un color de dorso azul y la carta diferente tiene un color de dorso rojo. Por tanto, como podéis ver, es fácil distinguirlas de dorso o cara abajo y también es fácil distinguirlas de cara. ¿Era fácil, no? Bueno. Bueno, pues este juego, chicos, es otro ejemplo de cómo, pues gracias a nuestra mente condicionada, pues un juego de magia como este nos puede sorprender, nos puede parecer increíble, incluso hasta milagroso. ¿Verdad? Bueno, pues nada, esto es. Espero que os haya gustado y ahora nos volvemos a ver, igual que la primera vez y hablamos un poquito y doy por terminar el vídeo. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta ahora. Adiós. Hola, chicos. Pues bueno, aquí estoy otra vez. Esta sería la tercera parte del vídeo. Bueno, pues espero que os haya gustado el segundo juego de magia. Este segundo juego de magia, pues no lo voy a explicar. Lo que sí os digo es que se basa en lo mismo. Es decir, se basa en que yo aprovecho el condicionamiento que tienes en tu mente. Es decir, toda la información que tienes en tu mente y que tú ya no eres consciente de que la tienes para crear una ilusión. Es decir, para crear una realidad en tu mente que no es verdad. Para ti es verdad porque te lo dice tu mente y tú te lo crees, pero en realidad no es eso lo que ha ocurrido. Por eso el ilusionismo, los juegos de magia, al final de los mismos, pues suelen tener un efecto emocional en los seres humanos. ¿Por qué? Porque surge el, esto es imposible, no puede ser, pero ¿de dónde ha salido esto? Pero ¿dónde se ha ido? ¿Ha desaparecido? ¿Cómo? Este tipo de cosas. En esto se basa un poco este arte de la magia y el ilusionismo en crear al final un golpe emocional en el ser humano. Bueno, pues con estos sencillos juegos, bueno, el segundo es un poco menos sencillo, pero bueno, es sencillo en el sentido que tarda poquito tiempo. Tarda poquito tiempo, pero para mí es muy bonito y tiene, y es potente, es potente este juego. Lo que os quiero transmitir con ellos es demostraros que efectivamente, pues el ser humano tiene una mente y en esa mente hay una parte que sería la mente subconsciente y que se llama subconsciente porque la información que está contenida en ella, pues yo lo tengo, pero no sé que lo tengo. Es decir, sois consciente a esa información. En muchos cursos, en muchos libros, se nos pone por delante la imagen del iceberg, para que entendamos mejor el concepto de subconsciente. Entonces se nos pone por delante una imagen de un iceberg, entonces la punta del iceberg, que es lo que está sobre la superficie del mar, eso sería la parte consciente. Eso sería la información que yo sé que la tengo. Yo sé lo que es el color rojo, sé lo que es el color verde, sé sumar, restar, multiplicar, dividir, sé ir a la peluquería, sé lo que es Albacete, lo que es Madrid, he estado en ellos, los he experimentado, es decir, toda la información que yo tengo en mí y que yo sé que la tengo. Y luego estaría esa parte del iceberg sumergida, que sería la mayor parte del iceberg, esa parte sumergida no la veo. Eso sería mi mente subconsciente y ahí tendría una cantidad de información que yo no sé que la tengo, pero está ahí. La gracia de este asunto es que esta información que yo no sé que tengo, a pesar de que yo no sé que la tengo, está teniendo efecto en mi vida, está condicionando mi vida y me está ayudando a construir una realidad de mi vida. Entonces, pues dependiendo de cómo sea toda la información que tengo ahí, así será la realidad de mi vida. Si yo me creo y no sé que tengo esa información de que esas cosas tan buenas de la vida no pueden ser para mí, pues entonces esa programación del subconsciente creará una realidad en mí donde aparecerán cosas muy buenas y yo no accederé a ellas. Y además no me doy ni cuenta de lo que está pasando en mí. Este tema del subconsciente, digamos que fue transmitido a nuestro mundo occidental a través de un psicólogo y psiquiatra que se llamó Carl Gustav Jung. Este señor fue el que definió, es posible que hubiera otro, pero realmente el que sale en los libros es este. Y este señor nos definió el término del subconsciente y en el subconsciente pues nos dijo que hay una serie de cosas que están influyendo en mi vida. Él tiene una frase que más o menos es la siguiente, el subconsciente, es decir, toda la información que tengo, que yo no sé que tengo, dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. ¿Os dais cuenta qué frase, una frase potente? Entonces, tú que estás viendo este vídeo, pues si no lo sabías, ya lo sabes, que en tu mente hay una información que está construyendo tu realidad. Entonces, es interesante, es interesante hacer un trabajo interior para descubrir qué es lo que tengo en el subconsciente, en el subconsciente, para ver si me interesa conservarlo o no me interesa conservarlo. Eso yo diría que podría ser, podría ser lo más importante del trabajo interior en nuestras vidas. El estar alerta, consciente de pillar qué puedo yo tener ahí en mi mente subconsciente, qué puede estar manipulando. Podría utilizar este verbo, manipulando mi vida y creándome una vida, una realidad que probablemente no sería la mejor que yo pudiera tener. Entonces, es importante saber esto, es importante tomar conciencia de esto. Yo os he hecho dos juegos de magia, con los cuales os he demostrado que esto es así. Y lo que yo pretendo no es solamente que veáis los juegos de magia, sino que toméis conciencia, que os cale más que esto existe en la vida del ser humano. Y que aparte de ir a trabajar, pagar recibos, salir a cenar, ver Netflix, ver el fútbol, aparte de todo eso, que puede estar muy bien, me tengo que ocupar de otras cosas, porque tienen una gran influencia en mi vida. ¿Puedo vivir sufriendo? ¿Puedo vivir feliz? ¿Y cómo voy a vivir? Pues muchas veces será en función del trabajo interior que llevaba. Bueno, me estoy enrollando, a mí yo peco más por exceso que por defecto, entonces voy a acabar aquí, ¿qué puedo yo hacer para ir desmontando la parte subconsciente que ya no me interesa? ¿Por qué? Porque son informaciones densas, son informaciones que me arrugan, son informaciones que me limitan. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues yo tengo pensado hacer otro vídeo y explicar todo lo que yo sé acerca de qué puedo hacer para ir trabajándome esa mente y construir un bonito jardín en ella. Un bonito jardín que me dé belleza, que me dé un buen aroma y que me dé buenos frutos. Termino diciendo, cuando le preguntaron a Jesús de Nazaret cómo podemos distinguir lo bueno de lo malo, él respondió diciendo, por sus frutos les conoceréis. Pues yo digo lo mismo, por los frutos que me den esas programaciones inconscientes o esa información inconsciente, me daré cuenta si me conviene o no me conviene en mi vida. Bueno chicos, aquí acabo. Espero que os haya resultado interesante y que os hayan gustado los juegos. Y bueno, pues ahí abajo tenéis mi blog. Yo ahora lo que hago es hacer estos vídeos. También hago una labor de terapia, que es la que defino en una de las páginas de mi blog. Entonces, pues nada, si alguno de vosotros tiene algún problema de salud y quisiera probar la terapia que yo ofrezco, pues nada, estoy aquí a vuestro servicio. Bien, ahora sí que termino. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por ver este vídeo y seguramente nos veremos en más vídeos. ¿Vale? Adiós. Adiós. Adiós.